Bien, el desarrollo de toda la actividad lo valoro de manera positiva. Evidentemente siempre, siempre hay cosas que mejorar, evidentemente. Ahora veremos un poquito más de aquellas cosas que son posibles mejorar. Pero bueno, el tiempo al final nos dio una tregua porque empezamos mal con los problemas de alerta, con lluvias y con viento. La carpa que colocamos en la Plaza de San Juan nos vino estupendamente cuando hicimos el encuentro de Villancico con la barranda de la boleta que estuvo genial. La verdad que funcionó estupendamente y nos sirvió porque era lluvia y nos protegió. Pero luego hemos tenido un diciembre seco, con viento, con tierra y claro, la carpa con viento se vuelve un elemento peligroso y tuvimos que suspender el concierto de granjero. Pero que afortunadamente lo volvimos a retomar el pasado día 7 y que bueno, que también con bastante éxito de público hicieron un excelente concierto que ya en los granjeros se ha vuelto, era el sexto concierto de Navidad, se ha vuelto pues tradicional en nuestro municipio. Ya una Navidad sin granjero, pues se nos hace una Navidad un poco diferente. Pero al final lo pudimos retomar. Sigue pendiente el acto de las escuelas artísticas, que no avanzó fechas porque estamos viendo, porque no sabemos exactamente todavía si lo ubicamos en enero, si la dejamos para más adelante. En enero sigues corriendo el riesgo de que tengas que volverlo a suspender por segunda vez. Pero bueno, estamos viendo. No voy a adelantar fechas, pero que se hará un espectáculo estupendo que se hace con la colaboración submencionada por el cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Educación. Y bueno, y todo lo demás. Decir que el ciclo de cine, que era el segundo año que se hacía en el Centro Municipal de Cultura, funcionó bien. La Navidad era una Navidad pensada para la familia y para los niños. Esta Navidad del año pasado y las que tendremos en un futuro, si estoy por aquí, será igual, porque la Navidad es eminentemente infantil. Son ellos los niños, los protagonistas de la Navidad. Funcionó bastante bien el ciclo de cine, con bastante afluencia de público. Fue un éxito la Semana de Teatro, que pusimos como algo novedoso este año. Fueron cuatro obras de teatro, tres en el Nuevo Teatro Viejo y una en la Plaza de San Juan. El año pasado hicimos una sola obra de teatro, una gran producción. Sí me gustaría decir que, bueno, que Aruca se está diferenciando porque estamos trayendo teatro de calidad en este caso y que a la gente le cuesta poquísimo dinero. Son obras de teatro que, si por ejemplo te vas a ver las Alguini Guada, la gente paga 10 euros por entrada y en Aruca eran 3 euros por persona mayor de 13 años. O sea, el que tenía las familias con dos o tres niños de un año a 12 años no pagaban nada a los niños, podía venir un adulto con tres o cuatro niños hasta los 12 años. Gracias. 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 Gracias.